Amigos internautas Oxai.c estamos en vivo y en directo en esta mañana donde se desarrolla en el complejo municipal Agrilsa en la ciudad de Quevedo el Keeper Combat de Arqueros, organizado por la formativa de Erwin Ramírez el club especializado Erwin Ramírez, como pueden ver han venido diferentes delegaciones en esta mañana para disfrutar y participar de este evento donde se escogen a los mejores arqueros del país, en las categorías infantiles y juveniles como pueden ver ustedes profe, vemos gente de Liga de Quito vamos a conversar con algunos de los protagonistas de este torneo para que puedan venir también, han venido pues Richard, venga Richard, se han dado cita para, como ustedes pueden ver, participar de este torneo participar de este torneo, estamos en vivo y en directo en esta mañana aquí vemos los scouting también de varios clubes, los scouting de varios clubes haciéndose pues también eco de este evento, de este evento para poder desarrollarse espera un ratito Richard, van a ver una pancarta para el fondo, espera un ratito, no se me vaya aquí estamos los señores árbitros, los encargados de impartir justicia vamos a conversar con uno de los referees, muy buenos días, buenos días, buenos días este torneo ya tiene las reglas, ¿cómo se va a calificar para la audiencia de Oxal y los aficionados que no sabemos mucho de reglas pero queremos aprender? buenos días, buenos días, sí, vamos a jugar un tiempo de dos minutos, corrido las reglas son fáciles, no puede salir, sale, mete la mano afuera del área son faltas, a las dos faltan un penal, pueden hacer goles dentro de su área con la mano con el pie, golea, son pocas pero son buenas las, el campeonato que va a haber amigo, una pregunta, ustedes que están más al tanto con el reglamento, hay innovaciones para este año, siempre están innovándose, ¿no? sí, siempre estamos innovando el arquero no puede salir de la raya, ¿no? claro, eso no puede salir, por eso en cada torneo que hay hay diferentes reglamentos eso siempre se lo destruya con tiempo, para no tener inconvenientes gracias, ¿su nombre? Víctor Murillo ¿usted es del A? Azo de árbitro de los ríos gracias, estamos al Azo de árbitro de los ríos, como pueden ver, uniformaditos, equipaditos listos para impartir justicia y para calificar a los mejores en esta mañana como pueden ver, vemos también, como les decíamos, en esta mañana de talentos en la edición Quevedo, gracias al club formativo Erwin Ramírez que ha permitido que se haga casa Richard Riasco, bienvenido otra vez a Quevedo Richard, invitado para ver, ir cazando ya a estos talentos buenos gracias amiga, otra vez aquí en tu tierra te dije que me ibas a estar viendo seguido con mucho talento primero agradecerle a los organizadores gracias a Edwin por esta iniciativa tan novedosa en el país creo que es una de las primeras veces que se dé por esta cercanía orgulloso de que lo hayan invitado contentos, sabemos que va a ser un espectáculo de primer mundo gracias a ustedes por siempre estar pendientes del crecimiento del fútbol del crecimiento de los arqueros del crecimiento de Edwin Ramírez un gran compañero, un gran colega esperemos que el evento sea acorde a lo que ellos más o menos han pronosticado Richard, si le gusta usted un chico cumple las expectativas de lo que busca Liga de Quito ¿qué pasará con este juego? ¿usted se lo lleva? de hecho, tenemos dos compañeros dos chicos de acá vinimos en la fecha que tuviste que tuvimos tuvimos la posibilidad de venirle a avisar a ver a Edwin con su entrenamiento nos han gustado alrededor de dos chicos los dos chicos son parte de Liga ya mira, en menos de un mes vinimos y Edwin ya tiene dos chicos allá el chico Mora, el chico Ronaldo uno que está en la categoría sub-16 otro que está en la categoría sub-12 y entonces el hecho de que ellos hayan abierto las puertas para que el resto de sus compañeros puedan ser parte de Liga y un futuro muy cercano y profesional gracias Richard, como siempre bienvenido a Quevedo Richard, lléveselo mejor lléveselo mejor y dé la oportunidad gracias a ustedes y esa es la idea gracias, estuvimos con un extra como es Richard Riasco conocido del fútbol ecuatoriano como pueden ver ustedes amigos en vivo e indirecto vamos a conversar con Amado Salazar no pudimos estar muy temprano a la inauguración vamos a conversar con el presidente quien también es mentalizador de este mega proyecto que hoy, mire, esta mañana bonita despejada amigo Amado otra vez en las cámaras de Oxay por fin se pudo, luego de aplazarlo se pudo dar cumplimiento el día de hoy ya está cita mire, los jóvenes buscando un cupo buscando llamar la atención de los scouting esta mañana buenos días Amado sí, gracias Milena por esa cobertura que nos está brindando en esta mañana como ustedes pueden ver todo está organizado gracias a nuestras marcas principales quienes las tenemos aquí en esta pancarta quienes han hecho posible para nosotros autofinanciarnos y realizar este magno evento hoy tenemos invitados como ustedes pudieron ver internacionales y así mismo scouting de equipos profesionales como el de Liga de Quito que de aquí van a salir muchos chicos este mentalizador Erwin Ramírez está llevando a cabo todo este proceso y nosotros después de un aplazo por el tema de pandemia por restricción presidencia estamos ya aquí hoy vigentes en este gran torneo así que yo les agradezco mucho y bueno a continuar Milenita Amado muy importante resaltar que antes previo a este evento ustedes ya tienen chicos en diferentes clubes ya ocupando el arco ya haciendo partas como Liga de Quito Liga de Quito dos chicos lo acabo de mencionar el scouting y la idea es seguir reproduciendo este gran traspaso pero obviamente bien visionados bien guiados gracias tuvieron las palabras Amado Salazar el presidente aquí de la formativa de Muramires Amado guíeme con ese apuntar tenemos que seguir haciendo las notas con los protagonistas donde están las delegaciones internacionales donde están las delegaciones de diferentes provincias como pueden ver amigos esto es en el complejo municipal de Agrilis aquí en la ciudad de Quevedo provincia de Los Ríos para todos los que nos sintonizan a través de un clic a nivel del planeta el internet nos une aquí vemos esta es precisamente la formativa de Erwin Ramírez los muchachos ahí hacen su entrenamiento calentamiento perdón ahí vemos el profe también listo para participar profe listo para participar ¿cómo viene? hay que ir presente en el torneo hacer quedar bien este año aquí a la edición Quevedo claro listo gracias ahí vemos los chicos calientan para lo que será esta edición aquí en la ciudad de Quevedo el Keeper Combat precisamente este es el grupo de la casa el club de Erwin Ramírez hacen calentamiento los chicos estamos en vivo y en directo vemos al profesor profe ¿cómo están? ¿cómo están los ánimos? ¿todo listo? ¿todo listo para hoy? bien puestos los ánimos aquí confiados porque sé lo que he entrenado sé lo que he hecho y sé que van a hacer un buen papel los muchachos más que toda la escuela formativa de Erwin Ramírez como echamos en la nota anterior 27 chicos van a representarlo exacto 27 chicos están aquí por parte de la escuela de la formativa de Erwin Ramírez gracias están las palabras del profe ahí también está el profe Erwin Heleno él no se separa de los pupilos que van a representar en esta mañana profe al equipo por la casa Erwin Edwin Edwin Heleno ¿cómo estamos? ¿cómo están estos ánimos? buenos días contento de estar aquí disfrutando de esto tan lindo maravilloso de lo que es el fútbol de lo que es la preparación de los arqueros y siempre dando lo mejor de uno para que esto siga adelante esta formativa siga adelante como lo está haciendo en la forma que lo está haciendo por lo menos tener unos 5 o 6 campeones para el día de hoy porque 27 elementos tiene usted cuenta con 27 chicos listos todos están preparados de eso se trata tener un lindo espectáculo y tener por lo menos unos 5 o 6 campeones aquí en la provincia gracias ahí está Edwin Heleno quien siempre lo vemos con los muchachos con los chicos ahí están las categorías estos son los chicos del club formativo Erwin Ramírez que pronto pronto estarán uno de ellos 5 o 4 no sé estarán participando también de la Super Cup Colombia estarán en Colombia uno de ellos 5 o 3 no sé cuáles se gana el cupo pero ahí van a demostrar por qué son los mejores estamos en vivo y en directo amigos pueden ver estas bellas imágenes así es hay chicos también que ya son incorporación de Liga de Quito aquí estamos vean aquí hay dos chicos de Liga a ver el saludo a un chico a las cámaras un ratito rompan el entrenamiento saludo a las cámaras ¿cómo vienen? ¿cómo vienen para este torneo? todo bien agar lo mejor ahí estamos amigos ahí están los chicos un poco tímidos se preparan vamos a darlos tranquilos vamos viendo a los demás equipos también como se preparan como pueden ver esto es una locura a pesar de que tiene un límite permitido aforo pues los padres familias amigos se han dado cita en esta mañana para asistir a este evento vamos a ver la mesa de premiación ya vemos también los trofeos muy representativos con los guantes que identifican a los porteros en esta mañana un duelo pues de porteros único primera vez aquí en la ciudad de Quevedo donde se dan cita diferentes categorías así que estamos en vivo muy indirectos Amado otro protagonista del evento del torneo mientras hago el torneo lleva los trofeos aquí pueden ver ustedes amigos aquí están padres de familia el poco foro que se ha permitido en esta mañana asistir también vemos va a haber las referencias va a haber este arbitral femenino también ella quiero aquí vemos también los referis femeninos buenos días podemos conversar un ratito con la cámara de Oxide no ah bueno están con la camiseta pensé que dan referis aquí vemos son las fans de la escuela de Ramirez ahí está como pueden ver aquí están amigos los trofeos los trofeos que se elevarán las diferentes categorías las medallas todo listo para que también ocupen el lugar de los jueces que van a impartir justicia los que van a también a calificar el desempeño de los porteros en esta mañana que por cierto muy fresca como los padres de familia vamos a recordar a nuestros oficiantes estamos en vivo en directo a ver una una barrita de las madres a ver una barrita son las 100 líderes son las 100 líderes animadas animadas esta mañana para participar para ver a los chicos participar si ustedes son de la escuela de Erwin Ramirez ustedes quieren quedar como local quedarse con todos los trofeos así es gracias ahí están las mamitas quienes engalanan esta mañana como pueden ver la presencia femenina ya es muy común en los escenarios deportivos amigos internautas déjenme recordar a los oficiantes estamos gracias al auspicio de pizzería acción en sus dos locales en la 7 de octubre y décima primera y en la parroquia San Camilo detrás del Tipitapa calle Argentina y Naciones Unidas gracias también a Futuro TV la nueva era de la televisión digital por 10 dólares usted tiene 3 dispositivos 10.000 canales puede disfrutar de fútbol puede disfrutar usted ilimitadamente películas puede disfrutar usted de toda una serie de películas en vivo sin cortes sin publicidad gracias también al oficio Oxide.es Oxide.es Facebook e Instagram estamos con Facebook estamos en vivo y en directo nos preguntan acá la gente se conecta está siguiendo la transmisión vemos a Naín uno de los grandes amigos también venga para acá Naín venga de unas notitas para Oxide.es Amado ahí vemos que están organizándose va a haber también presencia femenina como pueden ver aquí vemos a las chicas también de la formativa de Ergun Ramiro aquí vemos a las damas también va a haber mucha presencia de damas profes esta mañana buenos días sí, sí esperemos que esto sea un incentivo para las arqueras que no hayan en el fútbol ecuatoriano estamos necesitando arqueras y esperemos que se llegue una expectativa grande para que puedan aceptarse a las diferentes escuelas de Puerto Viejo o por qué no del equipo a entrenar hoy por hoy hay un despertar con la superliga femenina avalada por la federación con mucho apoyo por cierto es decir que se están sumando las chicas también sí, eso es muy bueno aquí yo también traigo de Puerto Viejo cuando vi una arquera de Delfín que entrena conmigo entonces le pedimos que ya le digo sea una una expectativa sea una iniciativa para que las muchachas se desanimen y es más que el fútbol de Puerto Viejo sigan respaldando a este gran proyecto que es el fútbol de Delfín profe te vienes desde la ciudad de Manta ¿verdad? ciudad de Puerto Viejo la ciudad de Puerto Viejo fue la de arquero Rick San Rick San ¿su nombre profe? Ricardo Zambrano Morejón ex arquero de Delfín de Puerto Viejo gringo de Manta ahí está profe saluda la audiencia estamos en vivo y en directo gracias el profe ha venido también con las damas las chicas que van a hacer en esta mañana pues también van a hacer preguntas vamos a conversar con las chicas buen día ¿tu nombre? Paula Bañón vienes de la ciudad de Puerto Viejo me dice el profe sí señor sí ya es participando en torneos ¿qué tiempo? primera vez primero que participo en torneos pero me parece muy bien felicidades a las personas que están organizando organizando este torneo porque es algo que nunca se ha visto se ha visto en otros lados pero aquí en Ecuador no y precisamente ahora que la liga femenina tiene bastante apoyo puedo decir bastante presencia en el torneo y los clubes están obligados a tener fútbol femenino sí exactamente muy bueno muy bueno saludos a la audiencia doxay.es hola gracias ahí vemos pues las chicas también calientan acá vemos también otras chicas ahí vemos las damas también haciendo presencia también ese toque femenino que le va a dar pues le va a dar bastante presencia al fútbol en esta tarde en esta mañana ya mañana y tarde vamos a conversar con las chicas a defender a demostrar por qué está en el arco buenos días buenos días su nombre Sandra de dónde viene Sandrita de Durán de Durán vea de la provincia de Uruguay nos visitan ya participas o vienen a probarte también estamos participando aquí bueno esperemos dar lo mejor si juegan en algún equipo en Uruguay en qué equipo uno que es local hace de Durán hace de Durán listo ahí vemos las chicas que nos visitan de dónde nos visita esta amiga de Durán de Durán también ahí vemos tenemos de Durán de Puerto Viejo y a poco comienzan a llegar también las delegaciones se comienzan a sumar porque esto es una fiesta deportiva que se desarrollará durante todo el día durante todo el día se va a desarrollar esta fiesta deportiva OPSAI.com estamos en vivo y en directo amigos en esta mañana OPSAI el canal de los deportes el canal de los campeones recordar también los oficiantes gracias también a Vida Divina ahí está Don Gilber Guevara Vida Divina todo en productos naturales todo en fibra para el deportista todo para cuidar todo tipo de enfermedades de manera natural aquí vemos a los chicos que hacen sus respectivos entrenamientos gracias también importante el apoyo de Agua Purísima del Páramo ahí está el licenciado Max Duarte quien es el auspiciante número uno de esta formativa de Erwin Ramírez y del deporte en sí de la provincia de Los Ríos Max Duarte apoyando siempre el deporte apoyando también el talento de la provincia ahí vemos los chicos los jueces también pequeñas instrucciones que se le dan a los chicos miren los arcos han sido colocados pues a pocos metros de distancia de uno al otro ¿cuántos metros de distancia hay amigos de arco a arco? ¿cuántos metros de distancia? 20 metros de arco a arco como pueden ustedes apreciar amigos en casa no los invito a que vengan porque está prohibido el exceso de público así que sigan todas las incidencias de este torneo aquí a través de la página doxay.es donde estaremos también nosotros parte de la premiación somos oficiantes también doxay apoyando el deporte vemos muchos muchas caras conocidas muchos rostros conocidos del fútbol que más adelante estaremos tomando contacto haciendo pues las respectivas notas por ahora avisan los calentamientos para estar listos para lo que será el desarrollo de este gipercomba edición quevedo que es el torneo de arqueros y ya están ya están anunciando las categorías ahí estamos viendo amigos ahí está la organización del evento la organización del torneo vamos nosotros a estar atentos a gran parte del desarrollo de esta mañana deportiva esta fiesta que vive el deporte aquí en el complejo municipal de la grilza en la ciudad de quevedo estamos llegando gracias a puceriación gracias a futuro TV la nueva era de la televisión digital olvídese de cables olvídese de antenas olvídese de esos contratos olvídese de esos gastos carísimos 10 dólares tres dispositivos que llevan al interno y les digo cómo lo pueden hacer gracias también a vida divina todos los productos naturales y fija para el deportista esto es en la parraquia San Camilo diagonal al restaurante ahí están ya dando haciendo el llamado a los chicos para que comiencen a ocupar su posición porque esto ya en breve minuto va a arrancar en breve minuto arranca este torneo keeper combat de arqueros hoy se va a escoger a los mejores del país se va a escoger en diferentes categorías a los que recién se conectan en la categoría infantil y juvenil se va a escoger a los arqueros también se encuentra aquí el scouting de Liga de Quito de Independiente del Valle del Delfín de Manta diferentes cazatalentos para ver esos arqueros o nuevos porteros que defiendan los pórticos de diferentes clubes y por qué no algún día ellos sean los que defiendan el tricolor nacional en la portería así que estamos en vivo y en directo amigos estamos a la espera a que los referees den el pitazo inicial para lo que será este mega torneo del keeper combat organizado por el club especializado formativo Erwin Ramírez obviamente Erwin Ramírez ex arquero de la selección ex arquero de varios clubes es quien lidera este proyecto formativo y a quien se lo ha encomendado en esta mañana en esta mañana se le ha encomendado a Erwin la organización de este torneo muy bonito bien organizado vamos a hablar con el protagonista donde está Amado que me traiga la pancarta para hacer la nota con Erwin la pancarta así es voy a hablar con Erwin necesito la pancarta para conversar claro que sí claro que sí ahí están los señores referees ya dando las últimas indicaciones desalojando a quienes no tenemos nada que ver dentro del terreno en juego para que se desarrolle para que arranque este torneo Keeper Combat edición que veo así es amigos bastante expectativa bastante también un poco nerviosismo de los chicos se puede evidenciar los jueces ya Erwin Ramírez nos va a revelar quiénes son los jueces que estarán en la mesa pues calificando los puntajes ya Erwin nos va a decir estamos esperando un momentito para conversar ya hemos conversado con todos pero necesitamos conversar con el mentalizador de este proyecto aquí en Erwin Ramírez va a arrancar esto va a iniciar esto va a arrancar señores amigos internos esto va a arrancar con categorías así es el árbitro que va a estar a cargo de en este caso de estar pendiente pues ya comienza a desalojar a quienes no tienen nada que ver dentro de la cancha para que todo se desenvuelva con transparencia todo se desenvuelva de la mejor manera en esta mañana amigos esta fiesta del deporte donde se encuentran los protagonistas como pueden ver ustedes amigos internautas donde alrededor de 15 delegaciones del país han dado cita en esta mañana a este keeper combat de arqueros los chicos hacen pequeño palentamiento ya van a empezar salgamos de aquí acabemos en esta categoría ya van a empezar como pueden ver amigos ya empezaron aquí en esta categoría como pueden ver ustedes amigos comienza a dar inicio este torneo amigos en todo evento pues en profundidad estamos en vivo y en directo amigos vamos a conversar por ahí Erwin conversar con Erwin Erwin venga Erwin Erwin ya conversé con todos faltas tú Erwin Ramírez ya vamos a conversar con Erwin Ramírez en contados minutos ya Erwin está ultimando unos detalles ya conversamos con Erwin no te me vayan Erwin vamos a conversar con Erwin 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 luego de aplazarse varios días de espera la pandemia por fin es ya una realidad este Keeper Company ya conversé con Richard con varios scouts están contentos en esta mañana Erwin todo se desarrolla con normalidad Sí, gracias a Dios todo está desarrollándose con la normalidad gracias por haber hecho realidad este torneo esperado acá han venido las delegaciones de diferentes lados como tal y cual se los coordinó todos están bienvenidos entonces gracias a ti Milena por la transmisión que estás dando donde la gente que no pudo venir estar acá lo están viendo por tu página así es Erwin tengo 15 personas conectadas salud a la gente no pueden venir por el tema a la foro pero pueden seguir aquí todas las excedencias porque estaremos hasta la premiación Erwin así es por eso dijimos y lo anunciamos que iba a ser transmitido por esta página muy importante de Oxide y se lo está cumpliendo entonces estamos aquí estamos listos ya los están participando están en fase eliminatoria y esto es un lindo algo muy lindo donde los padres donde los chicos se están divirtiendo Erwin así la pita a paso de lista nombrenme a todos los oficiantes que han hecho posible este torneo aquí en la ciudad de Quevedo si este agua purísima del páramo está Lizardo se me van a escapar pero bueno los que hay un hay un hay un hay un la marca de los guantes yuang uno de los más importantes aquí en este oficio está también este el grupo Vera Transformol están está el el municipio el señor alcalde que nos dio las instalaciones con sus concejales que nos están apoyando Lorena Roja Karina Miranda bueno nombrarlos a todos Jimmy Aguirre que es el de deporte estamos aquí estamos aquí gracias a Dios todo hecho realidad ¿quiénes van a ser los jueces que estarán allí en esa mesa mi estimado Erwin? ya están ahí están designados los jueces aquí los jueces ya están designados no me acuerdo los hombres pero ya están aquí ya están todos listos jueces y delegados gracias Erwin ahí tuvieron las palabras de Erwin Ramírez quien es pues el presidente gerente del club formativo Erwin Ramírez también participa con una nutrida delegación de 27 27 arqueros que van a representar a la escuela la formativa Erwin Ramírez quienes buscarán como dijo el profesor Amado quedarse con varios títulos quedarse con varias categorías consagrarse en esta mañana ahí se están dando ya como pueden ver amigos se ha iniciado ya esta categoría creo que es la juvenil estamos en vivo y en directo Oxide.es el canal de los deportes el canal de los campeones para quienes recién se conectan a la señal estamos en el torneo hiper combat de arqueros de edición que veo han venido alrededor de 16 delegaciones del país han venido de Galápagos incluso hay gente también a nivel internacional también hay scouting en su casa talenta hay gente independiente del valle hay gente de liga hay gente también de técnico universitario de Delfín de Manta y como el torneo dura todo el día hasta las 17 horas pues comienzan a ir arribando de a poco comienzan a ir arribando para también ser protagonistas y participar de este torneo keeper combat vamos a recordar a todos a los oficiantes de oxay.se que hacen posible que estemos aquí en esta mañana deportiva ya casi cerca del mediodía comienza el astro solo hacer su aparición gracias a aplicación en sus dos locales 7 de octubre y décima primera y también en la parroquia San Camilo detrás del Lipitapa en la calle Naciones Unidas de Argentina ahí se encuentra pizzeria acción también gracias también a Futuro TV la nueva era de la televisión digital 10 dólares 3 televisores 10 mil canales ilimitados para que te vea fútbol la Champions Sudamericana Libertadores tenis y todos los deportes que a usted le gusta aparte películas series y películas de estreno necesitamos esta categoría infantil en este momento se desarrolla en esta categoría infantil se está desarrollando en la competencia y vemos los arqueros muy atentos ahí está el salto los árbitros califican todas las atajadas caídas todo concentración de los chicos posición todo nos han dicho los árbitros que ellos están calificando y de acuerdo a eso ellos van acumulando el puntaje para la previsión final ahí vemos a los árbitros haciendo en esta mañana la tarea de impartir justicia en este keeper combat de arqueros en la ciudad de Quevedo así que fiesta deportiva en esta mañana al fondo se puede iniciar también la presencia de los scouts y están muy atentos en la liga de quito está Richard Reasco atento atento para ver a qué talento qué talento se lleva ahí están pueden ver así que pues pulen sus pulen sus estrategias como pueden ver amigos internos gracias también sigamos recordando a los oficiantes ahí estamos a López contaduría ahí está el ingeniero Jorge López también quien es auditor y contador para que usted tenga al día todas sus facturas está al día con el CRI y no tenga ningún inconveniente a la hora de realizar o generar sus facturas vamos a en breves minutos a cortar esta transmisión para luego volvernos a reconectar en el tema de la segunda jornada que se va a vivir esta mañana pues no los invito a que asistan porque el aforo es permitido solamente en un 30% a lo que son espacios deportivos y áreas libres así que hay mucho control al ingreso solo están los protagonistas con sus padres de familia número reducido de medios de comunicación y el resto son árbitros y por supuesto los organizadores vamos a cerrar esta pequeña transmisión con esta hermosa gráfica de los chicos de las categorías infantiles entrando sus habilidades frente al cortico en esta mañana del hipercombat evidente que era la 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 ¡Suscríbete!